veterano jugador de los yankees de new york jay bruce anuncia que se retira de las grandes ligas pero de manera inmediata señores así tras 14 temporadas en las grandes ligas el veterano de 34 años jay bruce ha anunciado su retiro del béisbol profesional señores edward ventura les saluda les da las gracias por siempre estar con nosotros por apoyarnos y también les invito señores a participar en nuestro sorteo que será el próximo sábado 24 las 7 de la noche hora new york vayan al sorteo al vídeo del sorteo mlb deportes abril 2021 de igual manera se lo vamos a dejar en este vídeo en la descripción del mismo señores ya con los detalles de esta información los yankees de new york que en este momento están bastante difícil y así en el arranque de la temporada de las grandes ligas de 2021 son el equipo que en el peor récord de la liga americana en la actual temporada su picheo abridor no está siendo efectivo su ofensiva está dando mucho que desear y los mulos del bronx pues fundamentalmente tanto defensiva como ofensivamente le has costado bastante el buen inicio el mal inicio que han tenido pues y en este caso uno de los jugadores que peor la está haciendo en este verano es jay bruce quien ha tomado una decisión drástica tras apenas dos semanas de campaña de grandes ligas así es que bruce anunció a través de un comunicado a la prensa que se retira de las grandes ligas de manera definitiva tras 14 temporada en ella señores tomando la decisión según las informaciones que hemos pues he podido obtener por su parte a un boom quien les explicó las razones de la toma de su decisión da por terminada su trayectoria en las grandes ligas así es y los yankees de new york en los yankees señor bruce tuvo bruce tuvo bastante problemas para ponerse al nivel ya que sólo bateó para puntos 118 con 3 hits en 34 turnos al bate con un cuadrangular y 3 impulsada siendo el reemplazo de luz voy hasta que éste regrese de su lesión señores pues bruce tuvo una carrera una gran carrera en las grandes ligas a ser verdad ya que fue tres veces nombrado nombrado al juego de estrella dos veces bate de plata 319 honrones en total 1455 imparables y 951 carreras impulsada impulsadas así es señores obviamente obviamente esto es información para el público todos sabemos señores porque estas son cosas que se manejan en los equipos todo todo indica que el equipo lo iba a despedir y él prefiere hacer su anuncio de retiro todo esto se maneja todo el mundo que conoce el béisbol y no solamente se da esto en el béisbol se da en otras ramas donde hay una persona que la van a despedir y él prefiere o sea el equipo le pone las condiciones que prefere que se retire en este caso preferiblemente para que no luzca como que fue que los que lo que lo despidieron y esa es la verdad pero pero también para el desempeño que estaba haciendo jay bruce con los bombarderos del bronx pues no creo que el equipo vaya a perder mucho con esos señores está así andan las cosas por el bronx con los yankees de new york que como hemos dicho su equipo está teniendo la peor temporada desde el 2008 y el peor récord de las grandes ligas en la actual temporada en la liga en la liga perdón en la liga americana esa es la verdad señores gracias gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes